Y pensándolo bien, ingeniero, como mi hermana y yo tenemos la mayoría del capital y la inmobiliaria es la propietaria de los terrenos, mejor lo vamos a sacar a usted del negocio. Lena, espérate, ¿quieres? No tengo amor de seguir discutiendo con tu papá. Además, fue él el que me corrió con mi dinero. Hazlo por mí, ¿quieres? Mira, vamos a continuar juntos el negocio. No se, haz de cuenta que va a ser la inversión solamente conmigo. Está bien, pero quiero que se redacte un documento en donde quede muy claro que se aceptan todas mis condiciones. Me parece perfecto. Yo me comprometo a mandarlo a tu casa para que tú le des el gusto bueno. ¿Te parece? Está bien. Oye, cálmate, papá, por favor. Ya todo quedó resuelto. ¿Cómo demonios quieres que me calme después de todo lo que está pasando? ¿Qué pasó con Larisa? ¿Cómo es posible que le haya confiado todo su capital a esa revista? Es una vez considerada. Así me pagan todo lo que hice por ella. Ese poder me lo debió de haber dado a mí. Ay, por favor. Construir el club de yates en otro emplazamiento no es la gran tragedia, papá. En el mismo estudio de impacto ambiental sugieren otro sitio que también es muy bueno. No te hagas el toto. Sabes que ese no es el problema. Elena hace todo esto por humillarnos. Por demostrar que ahora tenemos que hacer su santa voluntad. Si no fuera porque estoy metido hasta el cuello en esto, dejaba el barco antes de que se hundiera. No solo estamos nosotros, papá. También metiste a tu amigo José Jorge. Ahora no puedo salirle con una batea de babas. Todo hubiera sido distinto si Larisa estuviera aquí. Bueno, pues no hay más remedio. Tendremos que hacer lo que Elena quiere. Ya me desquitaré de ella. Voy a lastimarla donde más le duela. ¿No le dijiste nada? ¿A qué no le dijiste nada, hombre? ¿Qué pasa? Ya vieron la circular que mandó Lovato sobre el nuevo comedor de aquí de la planta. ¿Qué comedor? Oye, con razón yo veía que estaban construyendo algo allá atrás. Pero pensé que era una bodega nueva. Pues a mí no me gusta nada la idea, ¿eh? No seas contraídas, compa. Piensa que si la empacadora nos da la comida, vamos a ahorrarnos un dinerito. ¿Tú crees que nos la van a regalar? Ya parece. Ya, ya, ya. Calma, calma. Primero hay que ver qué pasa. No podemos respingar si todavía no vemos si sucede algo malo, ¿no? Eso digo yo. No se cabrita está gratis, compa. No, si la mula no era arisca. Los palos la hicieron. Ya, ya, ya. Y no le dije. Toma, hijo. ¿Y esto? Es un pasaje de avión para Boston, papá. No entiendo. Sales hoy mismo. Quiero que vayas a buscar a Larisa y la convenzas de que se case contigo. No necesito decirte lo importante que ahora se ha vuelto tu matrimonio con ella. Papá, entiéndeme, por favor. No puedes imponer tu voluntad a nadie. Larisa no quiere a Raimundo. Esa niña está confundida, Raimundo. Y sé que Ray va a traerla de regreso. Alista tus cosas. El chofer te llevará al aeropuerto. Lo bueno de la granja de camarón es que cuando ya esté funcionando, no voy a tener que seguir batallando para sacar dos pececitos al día. Qué bueno, ¿no? Sí. Y todo gracias a Elena. Es muy lista, aparte de bonita. Mira, no sé para qué se dejaron. Mira, Pepe, hay cosas que no dependen de uno. Pues si no dependen de uno, ¿entonces de quién? Debías de hacer la lucha para regresar con ella. ¿O es que ella quiere esa otra? No, no, no. Mira, lo que pasa es que hay ocasiones en la vida en que... pues no puedes tener todo lo que quieres. Ya cuando crezcas, te vas a dar cuenta. Elena. Qué bueno que te encuentro. Me hacía donta falta verte. Buenas tardes, Raimundo. Buenas tardes. Gracias. Doña Gracema. No sabía que usted estaba en Boston. Digo, más bien esperaba yo... Raimundo recibió tu mensaje. Pero no quiere verte. Decidí venir yo en su lugar. Mire, yo necesito verla. Necesito hablar con ella. Tu padre debe haberte mandado. Porque tú jamás hubieras venido a buscarla. Perdóname, señora, pero creo que usted no entiende. Sí, tienes razón. No entiendo por qué vienes a molestar a mi nieta. Si en realidad quieres a otra. ¿Quién es a otra? El otro día fui a buscarte a tu casa. Pero tu hermana me dijo que te habías ido a Guadalajara. Con Raimundo. Sí. Mi papá se ve extraviado y... Raimundo me ayudó a localizarlo. Entonces fue por eso que viajaron juntos. ¿Y yo qué pensé que había algo entre ustedes? Raimundo es un buen amigo, nada más. Perdona la indiscreción, pero... todo lo que te pasa me interesa. La enfermedad de mi papá es lo que me tiene más preocupada. Te juro que daría lo que fuera con tal de que se curara. Pero eso es imposible. Debe ser muy duro para ti y para Karina. Radualmente ha ido perdiendo sus recuerdos y... Hay momentos en los que está tan confundido que... no sabe en qué época está. Mire, doña Iracema, yo no... No trates de negarlo. Larisa se enteró accidentalmente... que tienes relaciones con una tal... de Yanira. ¿De Yanira? Sí. La dueña de un salón de belleza. Me apena mucho que se haya enterado. Le voy a pedir, por favor, le ruego... que no le diga nada a mi padre. Sí. Sabemos que te estuvo presionando. No diré nada. Aunque no por encubrir tu belleza, no. Sino porque ese... es el deseo de Larisa. No tenemos nada más que hablar. Con permiso. Gracias. ¡Ay! Ulises. ¿Qué haces con esa pala? Tengo que regresar a la empacadora. Al rato. Tengo trabajo pendiente, pero... me da tiempo de echarle una mano a los muchachos. Por eso. Es muy pesado que además de tu jornada en la empacadora... vengas a ayudarle a los pescadores. Me da pena que te estés metiendo a trabajar en la construcción del estanque. Quedamos en que solo ibas a supervisar la obra. Mira. Pero yo no soy del tipo de gente que se la pasa diciéndole a los demás qué tienen que hacer... y no hacer nada. Ya me conoces. Sí. Los dos nos conocemos de sola. Elena. ¿A poco de veras ese señor que vino hace rato es tu novio? Eh... Sí. ¿Por qué me lo preguntas, Pepe? Es que cuando estás con él, no te pones así como ahorita que hablas tú con Ulises. Ay. Yo nomás preguntaba, Elena. Vas a quedar guapísima para tu cóctel ese. Pero me dices cuánto es por el peinado, ¿eh? Ay. ¿Cómo te voy a cobrar? Es tu trabajo, Deyanira. Ah, no. De ninguna manera. Lo hago por gusto. Gracias. Sobre todo por quedarte a cuidar a mi papá. Don Leonardo es... bien lindo. Igual no creo tardarme mucho. No pienso quedarme a compartir mucho tiempo con esa gente. Y menos con Néstor Villarreal. ¿No te cae bien ese señor? Ay. Es un prepotente. Cree que tiene el derecho de imponer su voluntad hacia todos los demás. Bueno, pero ha de tener su lado bueno, como todo mundo, ¿no? Pues, más bien yo no se lo he encontrado, ¿eh? ¿Quedó bien claro lo que tienes que hacer? Sí, 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 tío, sí. Voy a buscar a la de Deyanira y la distraigo. Mientras yo llamo al viejo Leonardo y avísame por tu celular en cuanto ya tengas a Deyanira afuera de la casa, ¿eh? Sí, sí. Ya tengo todo listo para el cóctel. Lo que hay que coordinar perfectamente es que Elena firme los contratos antes de que nada ocurra. Yo me encargo, suegro. Yo atiendo. Gracias. 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 ¿Qué botón? ¿Quién es? Es para mí, don Leonardo. ¿Por qué vienes a buscarme aquí? Porque necesito darte un recado de mi tío. Pero ni modo que te lo diga aquí. Sale un momento, ¿no? Estoy de aquí afuera. No me tardo. Sí, no te preocupes. ¿Saben de qué acabo de enterarme? ¡Ey! ¿Qué pasa? Nos van a descontar de nuestro salario una cantidad para la comida que nos van a dar en el dichoso comedor. ¿Qué? ¿Y a qué hora nos avisaron? Pues es lo que yo digo, hombre. Además, Lobato dijo que nadie puede ir a comer a otro lado. Que a fuerzas hay que usarlo. Y al que se salga de las instalaciones de la enfocadora, le van a descontar el día. ¿Dónde está el imbécil de Lobato? Siempre iba a buscarlo a personal, pero que se fue a un encargo de su tío. No se preocupen, esto no se va a quedar así. ¡Vente, compá! ¡Vámonos! ¿Bueno? ¿Habla Leonardo Robles? Sí. ¿Quién es? Soy un amigo de su hija Elena. Me pidió que le llamara para saber por qué no ha llegado usted a la fiesta de disfraces del carnaval. ¿Carnaval? ¿Tus hijas lo están esperando? ¿No se le habrá olvidado que quedó de alcanzar a su familia aquí en Hernández? Ya, ya, iba yo de salida. Dígale, Elena, que llego enseguida. ¿No se le olvide su disfraz? ¡Oh, el disfraz! No, no, no se me olvida. ¡Ya voy para allá! ¿Tiene usted la dirección donde está mi hija Elena? Sí, sí, aquí me la anotó. Sí. ¿Pero qué? ¿Pasa algo? Mis hijas me están esperando para el carnaval, el baile de disfraces. ¿Pero cómo se nos va a olvidar? Pero ya voy, ya, 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 no me salgo. Sí, sí, sí. Ya se acaso. Sí, vaya. Se le volvió ir el patín al viejito, ¿verdad? ¿Para qué hago? Pues tú déjalo, porque creo que a ese tipo de enfermos no se les puede llevar la contraria. Sí, 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 sí. Tu tío me contó que les puede dar hasta un ataque. Pero no lo puedo dejar ahí solo. No, pues voy a ir a acompañarla. Bueno, sabes que yo los llevaría, pero tengo que regresar a la planta. Ahí nos vemos, ¿eh? Bueno, adiós. Contigo quería hablar. ¿Ah? ¿Cómo está eso de que van a obligar a los muchachos a usar el comedor y que además les van a descontar de sus salarios a comida? ¿Me puedes dar una explicación? ¿Sí? Son órdenes de mi que honesto. No me digas. ¿Eh? Pues mientras se arreglan las cosas, vamos a ir a comer a donde se nos dé la gana. ¿Está claro? Pues cómo lo ves, que eso no se va a poder, ¿eh? De aquí no sale nadie. Míralo. Nosotros somos esclavos. Tenemos derecho a comer donde nos dé la gana, ¿no oíste? Pues ya les dije que de aquí no sale nadie, ¿eh? Te quitas o no respondo. Quítate. No sale nadie. Quítate. 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 ¡Vámonos, muchachos! ¿A dónde van? De aquí no sale nadie. Ahora sí, señores, podemos declarar oficialmente en marcha el complejo turístico de Puerto Azul, uno de los más importantes de la región y que traerá muchos beneficios económicos al Estado. ¡Déjeme entrar! ¡Le digo que me deje entrar! ¡Mi hija me está esperando! Perdóname, Elena, se me hizo un poco tarde. ¿Aquí es la fiesta de disfraces del carnaval? ¿El carnaval? ¿De qué habla? ¿No nos habías dicho que te ibas a traer la variedad, querida?